¡Niños no se tocan! Cuatro de cada diez niños son víctimas de violencia sexual en Ecuador. Según la red Zonal 8, contra la violencia de niños, niñas y adolescentes. Por eso, con voz alta y firme, defienden los derechos de los menores de edad. Realmente hay cifras muy duras, muy alarmantes sobre la situación que viven nuestras niñas. El 85% de las niñas, niños abusados sexualmente en nuestro país, hayan sido abusados por parte de alguien que está dentro del círculo familiar. El grupo realizó una vigilia al marco de las celebraciones julianas, al pie del Cerro Santa Ana, con gritos que aclaman justicia y buscan el despertar de una sociedad. No estamos de acuerdo que los niños sean violados, maltratados, golpeados. Y peor que la familia misma a veces abusa de sus propios niños y a veces hayan madres que no hagan nada. El claro propósito es disminuir los casos de menores violentados. Por eso, continuarán en la lucha. María Belén Goncalves, Noticiero 1. ¡Ni una niña menos! ¡Ni una niña menos! ¡Ni una niña menos!